Bueno amigos, amigas, aquí ya llegamos a la Alameda Central, aquí a un costado de Bellas Artes, está muy bonito. Está nublado el día, ahorita son las 1.47 de la tarde, el día sábado, para que ustedes chequen la hora. Aquí tenemos a gente que de verdad apoya al presidente López Obrador, y del otro lado tenemos a los de Frena. Si, no nos vengan con cuentos de que está lleno el Zócalo, no es cierto, yo acabo de llegar, la otra mitad está totalmente vacía. Si, además ya encontramos aquí a un querido amigo, compañero, blogger. Los invitamos a todos a este movimiento pacífico, no caer en provocaciones, no agredir, no insultar. ¡Es un gol, es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! Aquí tenemos el Cerdoño. ¡Ah, Chancludo! ¿Cuánta por pajampa, Chancludo? ¿Qué onda? ¿Cuánta por pajampa? Mi partido, el partido del jamón partido. Nos vemos Nos vemos Esta buenísima Estamos esperando para dialogar con el Esto es Monterey Esto es Monterey Están llamando a más youtuberos Menos chayoteros Bien, tenemos aquí una ratita política ¡Hola, Cornel! ¡Hola, besito! ¡Vamos, bandera! ¡Qué chingos! Es un honor estar con Obrador En un ratito más les aviso más ¿Qué onda con esto? Bueno, ahorita voy a ahorrar un poco de batería Para seguirle transmitiendo y grabar todo esto Así que nos vemos en un ratito Mis estimados amigos, amigas ¡Cuídense mucho!